Bueno señores, siempre tiene que pasar alguna incidencia, he grabado muchísimo el sábado por la mañana, en fin, el capítulo 15.1, que se separa en dos, la segunda parte se ve bien, voy a pasar por aquí rápido para explicar un poco lo que hemos hecho en la estación de tren, ya sabéis que estaba el team Gatling, en fin, le da un repaso rápido al equipo FJ con estos ataques maravillosos, con estos ataques tan bien, tan maravillosos, con su terra temblor con los restos, bofetón logue, baja precisión, doble patada, retribución, que va a ser maravilloso, este Jinguo, este Jinguo, nuevo Pokémon del equipo, tiene Garra Metal, tiene Golpe Aéreo, le hemos puesto Danza Espada, Cuchillada puede ser buena, vale, Cuchillada puede ser buena, y que más Vista Linza, impide que le bajen la precisión, esa habilidad que tiene, parece buen Pokémon a priori, bueno, luego está el Dreadnought, nuestro Octave, que tiene Golpe Cabeza, puede ser retroceder, tiene Pistola Agua, que yo querría un ataque como de Repulso, pero bueno, Mandíbula Fuerte, es la habilidad que tiene, y por eso le hemos puesto Mordisco, Mordisco es un ataque bastante bueno, tiene Protec, que bueno, la Protec siempre está bien que alguien la tenga, en fin, cosas, son cositas que el equipo está empezando ya a perfilarse, es muy bueno este gato, el Percian, Golpes Furia no me gusta nada, pero sí, le hemos puesto Nitrocarga, Finta, Afilagarras, Afilagarras puede ser bastante bueno, Afilagarras es una, pasa ahí, y este, Helioptile, que a priori es el Pokémon más débil del equipo, pero tiene Carga Parábola, y Viento Cortante, que puede ser buena, pero ahora en la Sube de la Versión, durante una Tormenta, no tiene ningún objeto, el ataque especial está bien, las defensas son un poco mierda, pero es muy rápido, y eso por contra, tiene un ataque de Briore, como es ataque rápido, bueno, eso puede, puede ser bien, puede ser bien. Este es el equipo que tenemos, el equipo tituladísimo, para enfrentarnos al Team Gatling aquí, durante este evento de la estación de Ciudad Azahustral, previa al siguiente líder de gimnasio, y aquí está, yo te recuerdo, intentaste tenernos en este empolvorienta, bueno, aquí peleamos contra, contra este, este tipo del Team Gatling, recruta el Agatilinusero que desafía, aquí me sacó un cubón, evidentemente FJ, con Megagotar, acaba con él de un golpe, FJ está espléndido, está estupendo, es, es, es una seguridad, este Pokémon es una seguridad, en el equipo, luego me saca Liepard, Liepard que es un gato, bueno, yo que hago ante este Liepard, le voy a cambiar, vamos a darle a Elfie, como es tipo siniestro, pues mi pensamiento era hacerle a este Liepard, doble patada, y ver, pero bueno, sorpresa, sorpresa, me dejaba a Elfie que la podía atacar, pero me sube la defensa, entonces, con los restos, Elfie se recupera, la sorpresa queda bastante anulada, porque yo ya estoy a más uno, lo que pasa es que él tiene persecución, persecución, me vuelve a subir la firmeza, la defensa, estamos a más dos, y yo con el doble patada, le dejo ya un poquito en amarillo, ¿qué va a hacer él? Después de curarme de los restos un poco, y dejarme 66 peces, vuelvo a hacer doble patada, lo que pasa es que él tiene persecución, es más rápido, cada vez me quita menos, bueno, golpe crítico, súper efectivo, golpea sola una vez, no hace falta dar la segunda, Liepard se debilita, FJ me sube al 27, me quiere aprender síntesis, aquí mi dilema interno es, teniendo ya nega gotar merece la pena síntesis, y yo dictamino que sí, ¿por qué? Porque nega gotar, si tú le metes nega gotar a un Pokémon que tiene pocos PS, dos, tres PS que le faltan, incluso diez, pues nega gotar no te va a recuperar apenas vida, en cambio síntesis, tú metes una síntesis y te curas bastante, y destructor, aquí he llegado al caso de destructor, es un ataque que yo no voy a utilizar mucho, para eso voy a meterme nega gotar, un onda voltio, entonces yo creo aquí que síntesis es bastante mejor, y le vamos a poner síntesis a nuestro FJ, refugio, lo vamos a dejar evidentemente, porque he llegado un caso, en un combate largo, que yo tenga un stat a favor y demás, y el usuario contrario, tenga una desventaja de tipo, pues yo voy a empezar a meter refugios, me voy a poner, me voy a tochar de defensa, me voy a tochar de defensa, y para el combate eso puede rentar a la larga, ese te hará por el esfuerzo, pero tú no te quedas atrás, y básicamente vamos a ir a por el Team Gatling, a por la comandante del Team Gatling, aquí, vamos atrás, ¿por qué? Pues porque vamos a curar, vamos a curar esta parte, yo la salto un poquito, así, vale, que no quiero que se largue mucho esto tampoco, tampoco quiero cortar mucho el capítulo, porque a fin de cuentas, es un loque, y el loque, lo que tiene que ser un loque sin cortes, es cortar los combates, ni nada de eso, verás tú, ahora mismo, estoy esperando a que me llegue la comida, porque meten las hamburguesas, las papas al domicilio, y verás tú cómo llegue, qué gracia, vale, aquí estamos leveleando un poco al personal, leveleando un poco al personal, caramelos raros, etcétera, y ahora si seguimos adelante, me paro un poco intentando retrasar lo inevitable, guarda, es importante siempre guardar la partida, no sé qué juego que sea, o alguna historia, y aquí nos metemos ya directamente en el evento del Team Gatling contra la comandante, ni se os ocurra subir ese tren, llega Apolo por detrás allí, y la comandante, la pelo y morada, vaya, sí que la hemos liado buena, para que venga un pez gordo del gobierno en persona, soy Carabina, una de las comandantes del Team Gatling. ¿Ya os habéis dado cuenta de que no nos andamos con chiquitas? A este tren lleva un enorme cargamento de poquesencia para fines industriales, suficiente poquesencia como para alimentar energéticamente toda la ciudad durante el resto del año. Sea lo que sea lo que pretendéis hacer, no permitiré que le pongáis un dedo encima. Mira Rubiales, esta energía ha salido de las entrañas del mundo, ¿no? Pues entonces es de todos. ¿Por qué íbamos a permitir que solo se ha cambiado a nosotros? Porque si el Team Gatling traerá la verdadera justicia social, son unos social justice warriors que quieren compartir los recursos, eso, yo aquí decía que eso está muy bien. Pero que al final tiene que haber un control de alguna manera, porque si unos pocos se pueden hacer con todo, sin ningún tipo de control, al final es esto, es caótico. Ese caótico. En fin, vamos subiendo al tren, un poquito para adelante, podéis persiguirnos si queréis, bla bla bla, ellos se van, vayamos tras ellos, y ahora vamos al tren. Vamos al tren, venga, entra, entra, entra. ¿Por qué me pongo a dar vueltas como gilipollas? Por favor, entra, entra el tren. Ahí estamos. El tren se ha puesto en marcha. Esto es una serie de batallas que hay sin curar. Un par de batallas o tres que vienen ahora y que se van a desarrollar, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver a quién ponemos delante. Lo primero de todo, Elfi. Elfi da muchísima confianza con la habilidad que tiene el Mood Bray. Pronto nuestros de esos salen de realidad. No hay nadie que pueda detenernos. Yo pienso deteneros. Os lo juro. Os lo juro por Snoopy. Tinkad. Batalla. Roger te desafía. ¿Quién nos saca Magnemite? Magnemite es acero eléctrico. No sabía si tenía la habitación ese Magnemite o no. Así que lo que he optado por hacerle es doble patada. Porque Terra Temblor, como tenga la habitación, pues es en el chat. Doble patada lo mata de un golpe. Son dos golpes, pero doble patada es un único ataque. Entonces, adiós Magnemite. Ganamos dos puestos de experiencia, etcétera, etcétera. ¿Y quién nos envía? Nathleaf. Nathleaf tipo planta. Igual que Meloete. Meloete es tipo planta, como bien sabéis. No, Meloete no es tipo planta. Es por el meme. Meloete es... Ya sabemos todo que es tipo normal. Nathleaf. Yo con golpe aéreo, él usa desarrollo tranquilamente. Se sube el ataque. Pero yo de golpe aéreo espero matar de un golpe. ¿Qué pasa? Que lo mato de un golpe. ¿Por qué? Porque Jinggu también es muy bueno. Y tengo el tipo a favor, evidentemente. Ya estaría. Hemos derrotado a este recluta del team Gatling. Y ya falta poco para que yo me dé cuenta de que la cámara está... Está un poco F en el chat. La cámara de aquí. Así que nada. Sí, creo que ya me estoy dando cuenta aquí de que la cámara está mal. Pero no, no me he dado cuenta todavía. Vamos a la siguiente batalla, al siguiente combate. Vamos a ver qué es lo que nos saca este al principio. Laura, te desafía. Solo tiene un Pokémon. Y sí, creo que sí. Creo que es ahora cuando justo me he dado cuenta de que la cámara no funciona. Y ahora se viene la segunda parte del vídeo ya con los comentarios en directo. Y dejo la re-regrabación esta. Ha sido un fallo de directo. Nada más. Así que, magia de la edición. Pin, pan. Y ya estamos en el combate bien. A ver, ahora sí. Parece que va a la cámara. Ahora ya sí, 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 sí. Funciona. Bueno, el audio del juego se ha quedado un poco gagá. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Envía a Clang. Elfi, venga. Otro tipo a cero. Venga, métele Terratemblor. Y lo mandamos a su puta casa. Con perdón de la palabra. Oh, no lo mandamos. No lo mandamos. Pero bueno, le bajamos la velocidad que está muy bien. Usa carga. Me da igual que uses carga. Me da exactamente lo mismo que uses carga. ¿Qué vas a hacer? Meter en impacto en un rayo. ¿Qué vas a hacer? Doble patada. Bofetón Lodo ya debería bastar para enviar ese Clang al suelo. Vale, vamos a terminar el evento del tren. ¿Por qué no me gusta andar sin escuchar el juego? Va a ser esto más corto, ¿vale? Perdón por lo de la cámara. Pero me parece a mí que... Dame una bolsa. Creo que voy a vomitar. Vale. No pasa. Voy a arreglar el audio. Voy a arreglar el audio. Así seguimos con esto. One moment, please. Problemas de directo. Voy a guardar... Guard... No, palo, no. Guardar. Partido anterior, sí. Vale. Vale. A ver. Esto debería funcionar bien ahora. Ahora. Ahora sí. Se le ha ido la pinza totalmente. Se le ha ido la pinza totalmente. Vale. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Vámonos. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Elfi de mi vida. ¿Qué es esto? Aquí... Ah. Aquí está Polo. ¿Ves todas estas cajas? Contienen troleadas de poca esencia. No podemos permitir que se la lleven. Me sobran algunos objetos curativos. Permíteme sanar a tu equipo. Bien. Está bien. Vale. Por aquí, ¿no? Pokémon. FJ. Pasa al frente. Al techo del tren. Hola. No sabéis cuándo rendiros. Esperábamos que los tontos útiles del gobierno como tú fueran a entrar en razón. Así que te propongo un trato. Si ganas tú, el Team Gatling se pira y supongo que todo seguirá igual que siempre por ahora. Pero si ganas, yo te bajaré del tren de un empujón. ¡Pemazo! ¡Tres pokés! ¡Mawile! ¡Mawile es... Nunca me acuerdo de qué tipo es Mawile. ¡Hada a cero! ¡Hada a cero! Creo que es Mawile, pero no... A ver... ¡Hada a cero! O sea, cero Hada. A cero Hada, pues... ¡Me hay que agotar! No le hago nada. ¡Hijoputa! Hostia, como tanquea, ¿eh? Puño y hielo... Es físico. De todas formas. Contra el hielo que tengo yo. Contra puño y hielo. Y si eres acero Hada, lo mejor que yo puedo hacer es... Sacar aquí a mi bigotito. Es maravilloso. Y ahora... Con un nitrocarga te voy a mandar de vuelta al lugar del que nunca jamás tendrías que haber salido. Me sube la velocidad. Con lo cual, tengo todas las papeleras para ser más rápido que el siguiente. Sandslash. Sandslash. FJ, Octay. FJ, Octay. O Elfie, que está en igualdad de condiciones. Octay es que es roca contra el tierra. Va a ser neutro por compensación del agua y del roca. Entonces yo creo que es FJ. Yo creo que es FJ. Si tengo que tirar una superpoción, la tiro. Me sobran superpociones. Me cagotar. Buah, lo ha matado un golpe. ¡Mata de un golpe al Sandlash! Este starter es un escándalo total. Es una maravilla. Es genial. Drapion. Drapion. Mi Madison de la espada. Veneno siniestro. Veneno siniestro. Veneno siniestro. Vamos con Elfie. Vamos con Elfie. Drapion es su última evolución. Me da un poquito de mal rollo. Terratemblor. Buah, la firmeza. ¡Madre mía, crítico! ¡Crítico! Le baja la filosofía. Me curo con restos. Más uno de defensa. Este Pokémon es una maravilla. Me da igual. Al gastar turno, yo me voy a curar de nuevo. Y le bajo la velocidad otra vez. Con Terratemblor. Sigo con Terratemblor. ¡Mátalo! 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 Llevo cinco o seis capítulos seguidos sin perder ni una puñetera vida. Eso es por algo. ¡Eso es porque tengo un equipo bueno! Ya lo he dicho antes. Lo vuelvo a decir ahora. Me has derrotado, pero eso no significa que haya perdido. ¡Sandlash! ¡Usa golpe roca! Pero si al Sandlash lo he dejado yo para el arrastre. Venga, hombre, por favor. Y el Drapion ahí. Si toda esta poca esencia no puede ser para el pueblo, no será para nadie. Ahora moriremos todos los que vamos en este tren. Te ha valido la pena. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Me iré feliz sabiendo que he luchado por aquello que considero justo. Puedes decir tú lo mismo. Estoy segura de que has dedicado tu vida entera a seguir órdenes de otros. Como ese amigo tuyo del gobierno. Supongo que tiene que haber de todo en este mundo. Personas fuertes y personas destinadas a ser dirigidas por los fuertes. Cállate ya, pesada. ¡Merciós, palo! ¡Esto se ha descontrolado un poco! ¡El tren va a descarrear en cualquier momento! Creo que tengo un plan, pero no prometo nada. Agarra de fuerte lo primero que tengas a mano. Braviari. Sácanos de esta, Braviari. ¡Confío en ti! ¡Braviari! ¡Ahora, Braviari, usa Mendenal! ¡Estás bien! ¡He conseguido hacer frenar el tren, coño con el Braviari! Voy a llamar para que nos rescaten y podamos volver a Ciudad Austral. Ni por un momento creas que me voy a tragar esa petraña de darle el poder al pueblo. Dime la verdad. ¿Para qué queríais toda esa poquesencia? ¿Planeabais otro tentado en gran escala como el de la Liga Pokémon? ¡Te he contado la verdad, idiota! ¡Nuestro jefe ha tenido la visión del futuro y nos esperan tiempos muy chungos, créeme! ¡Sólo queremos garantizarnos unos cuantos suministros para soportar lo que está por venir! ¡Vuestro jefe! ¿Qué les ha pasado a mis niños? Los trenes, salvo el de este andén, no han sufrido mucho daño. ¡Ay! Pienso revisarlos y dejarlos como nuevos. La gente ya no respeta ni las obras de arte de la ingeniería como son mis trenes. Palo, te presento a Biel, la líder de gimnasio de Ciudad Austral. También es la ingeniera que ha diseñado los trenes de la estación. ¡Ojo! ¿Una ingeniera? ¿Por qué no cometes contra ella? Sería tu tercera medalla. A un buen combate no le digo nunca que no. Te estaré esperando en mi gimnasio para combatir. Ya regresaré los trenes más tarde. ¿Es una ingeniera que va a ser? ¿Tipo acero? ¿Tipo eléctrico? Bueno. Aquí no hay nada. Señor, ¿qué me dice usted? Muchos se preguntan por qué siguen existiendo los trenes habiendo Pokémon capaces de volar. Bueno, algunos somos amantes de lo tradicional. Nada como leer un buen libro mientras pasen tren. Vale. Está bien leer un libro mientras pasen tren. ¿Aquí qué pone? Vale, pues... Creo que deberíamos ir al gym. ¿Me da alguien objetos? Bueno. ¿Y tú qué dices? ¡Piedra solar! Yo sabía que algo me iban a dar por aquí. A ver, el señor del gorro. ¿Y tú? ¿Y tú? Nada. ¿Y tú? Ya, bueno, sí. El mundo... ¡Ay! 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 ¡Ay, qué mal! Bueno, pues no parece que haya nada más. Así que... ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Vale. Ahora no sé volver. Ahora no sé volver. ¿Por aquí se puede pasar ya o no? No. No se puede pasar por aquí. Apolo, si estoy enchufado, déjame pasar, ¿no? ¿Apolo? A ver, Apolo. Vamos a ir a la puerta del gimnasio y la vamos a dejar ahí. Porque no quiero pasarme el próximo capítulo tres horas también buscando el gimnasio. Estamos por aquí para arriba. Este es. Este es. Hola, aspirante. Este gimnasio es muy único por especializarse en dos tipos. ¡Acero y fuego! Tendrás un arma de ventaja si llevas contigo en Pokémon de tipo tierra. Toma esto. Podría venirte bien. Agua fresca. Muy bien. Vale, pues tenemos el agua fresca. Y vamos a replantear el equipo para el gimnasio. Muy bien, accedemos al PC. Muertos, no. Y titulares. Vamos a llevar a Chiara. Este, tú que eres roca, te vas a ir fuera. Tú, que es normal tierra, te vienes. Este es fuego. Este se queda. Acero y fuego ha dicho. Pues FJ. La verdad es que no me sirves de mucho FJ aquí. Así que te vamos a mandar al banquillo durante un rato. Y tú eres psíquico. Tú eres psíquico, que eres neutro. A ver, este es agua, en verdad. Este es agua, en verdad. Y este que es rocafuego. Bueno, contra el tierra, tierras por cuadro. Entonces, yo creo que el equipo se va a quedar así para el gimnasio. Con Lola, con Elfi, con Chiara, con Jimwo, con el Bigotitos y con Areza. Areza, acero, fuego. Vale, me puede valer, me puede valer. ¿Queremos curar? Sí, queremos curar. Y ya estaría. Vale. Vale, aquí lo dejamos. Aquí dejamos un capítulo lleno de incidentes con la cámara. Y nada más. Volved a dejar un like igual que en los vídeos anteriores. Yo sé que lo estáis haciendo, ¿verdad? Cabrones. Bueno, que nos vemos en el siguiente. Adiós.